Pues, someto a votación eso, básicamente, le damos el 50% hasta el término de su tratamiento, que son como tres meses más, pues le pagamos el 100%, que son 840 pesos mensuales, que básicamente sería como por seis meses. ¿Sí, doctora Peña? Yo voto por el 100%. Si se verificó que sí se requería, si Servicios Médicos está enterado y sí sabe de su problema y está de acuerdo, pues que se le dé el 100%. Bueno, está bien. Los del Carmen también, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, le vamos a este punto y también este de Blanca Estela. Tenemos que, por el tratamiento, sería, pero básicamente son por seis meses, ¿verdad, doctor Jorge? Ya lleva como tres. Sí, efectivamente, doctor. Si hubiese algún cambio, por supuesto, yo le comentaría nuevamente, si esto no se mueve, creo que cuando mucho deben de restarle tres meses o dos, cuando mucho. Ok. Y aparte de los detectivos, lo que fue de enero a la fecha, ¿verdad? Hasta ahorita, esta persona ha cubierto sus gastos y lo que está sometiendo únicamente es lo que le envíe, doctor. Ok. Está bueno. Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, se lo vamos a… Aquí, decía, lo vamos a actualizar por seis meses y si se continúa el tratamiento, pues ya se evaluaría con el plan del medicamento, ¿sí? Es correcto. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número diez. Es el turno emitido por la licenciada Berta Genovea Venegas, de la Torre Secretaría Particular, mismo que contiene el Plan Anual de Trabajo de Convucida para el año 2021. Todos les mandaron, por medio de salas de regidores, un documento que les hizo bien llegar la licenciada en enfermería, Dalia Aleí Bueno Pérez, que es la coordinadora de Convucida, y con su Plan Anual de Trabajo. Ya lo tienen todos ustedes, básicamente es informativo, lo tienen en su correo y si hubiera alguna observación o algo, estamos a… Tanto la Jefatura de Servicios Médicos como la Coordinadora de Convucida y un servidor, estamos a su disposición. Si tuvieran alguna duda o alguna petición o información que es al respecto sobre el Plan Anual de Trabajo que está presentando la Coordinadora de Convucida. Esto es de tipo informativo. Entonces, no hay ninguna pregunta en relación a eso. Entonces, pasamos al punto número once, que están pidiendo de una persona para efectuar un reembolso. Es un reembolso del ciudadano Rodolfo Huerta González, escrito en la PNES Unidas Deportivas, al parte de su esposa, la ciudadana Adriana Felicitas Becerra Franco. Doctor, ¿nos podrá apoyar con ese? Por supuesto. Doctor, esto nuevamente lo someto para que se esté enterado y contar con la aprobación de todos ustedes. Como ustedes saben y ya se nos han presentado en varias ocasiones, pues por la contingencia o por alguna situación específica, la paciente no acudió con nuestro servicio de ginecología. Es una paciente que tuvo su parto normal. Su embarazo lo llevó por particular. Y el paciente acudió con nosotros para su reembolso. Él no pide nada más que apegarse al tabulador, igual que todos se les ha apoyado. Pero sí, como el reglamento nos pide que acudan cuando menos tres consultas para poder efectuarse el pago. Y en este caso, bueno, pues la paciente no acudió en ninguna ocasión con nosotros. Todos los gastos y los costos de estudios, de ultrasonido y todo eso, ellos los efectuaron por fuera y tuvo su parto normal por particular. Aquí la situación es simplemente exponerlo a ustedes, si se le apoya con lo que corresponde de acuerdo al tabulador. Y listo. Ok, yo creo que ya hemos presentado otros casos similares y se les ha apoyado. Yo creo que no había ningún inconveniente en que se le apoye el reembolso con el tabulador vigente. Si no tienen inconveniente o alguna observación, por favor, de manifestarlo levantando la mano. Ok, se aprueba por unanimidad el punto. Muchas gracias. Vamos a usar el punto número 12. Es este informe de actividades del mes de marzo del 2021 presentado por el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Íñigas, jefe de servicios médicos municipales, presentado en el interficio número 534 diagonal 2021. Si me lo permiten el comentario, el doctor Jorge en tiempo informa y por demás de manera muy puntual y eficaz, nos presenta mensualmente la productividad de servicios médicos municipales. En esta ocasión se les hizo llegar mediante su correo, pero independientemente de eso, siempre les he comentado que está también disponible en la sala de vigidores, por si alguien lo quiere revisar. Y me voy a permitir decir que es tanto la productividad tanto de la Unidad Médica Familiar como de especialidades, lo que es la UMARRED, la Unidad Médica Administrativa, consultorios móviles como SIDA, lo que es las incapacidades, las especialidades para interconsulta, los pasos que se realizaron para diferentes tipos de estudios, la evaluación económica del gobierno y lo que es el DIF y también lo que es el ASTEPA y el registro de actividades es lo que realiza la Jefatura, en este caso el doctor Jorge Gutiérrez. Entonces, todo eso está a su disposición y además también como punto informativo, esto por ahí lo hizo la petición una compañera regidora en la última sesión de Cabildo, que si le mandaron la información, yo se olvide saber que la Comisión de Salud tiene esa información, pero que si lo requiere el resto de los regidores, pueden asistir a la sala de regidores a solicitarlo sin ningún inconveniente. Entonces, nada más para tener un punto informativo de que en tiempo y forma nos están entregando mensualmente la información relacionada a la productividad de servicios médicos. Muchas gracias, doctor Jorge. No sé si quieren agregar algo al respecto. Sí, doctora Peña. Nada más, sí, qué bueno que se mencionó aquí en esta sesión porque me pareció que los demás regidores no sabían, no tenían conocimiento de que se entregaba mensualmente y eso me parece muy justo para la Jefatura de Servicios Médicos. Eso fue lo único que, el motivo por el que lo hice. Sí, creo que en su momento dado se aclaró y no hay ningún, creo que quedó solventado esa injusticia. Pero ya en ese momento se aclaró que el doctor Jorge lo estaba realizando. Entonces, creo que no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Está el caso de una paciente que la vez anterior quedó pendiente. Es este asunto relacionado al apoyo económico para la ciudadana Elena Cabrera González, esposa del ciudadano Jesús Hernández Franco, porque tenía una, a esa persona tuvo un problema, la paciente tiene una crítica de materia de histoporosis, pero eso le condicionó otro tipo de problema vascular que fue necesario hacer un estudio, un procedimiento que se llama trombectomía. Entonces, lo que están pidiendo, como se hizo en un medio particular, están pidiendo que nosotros lo pillemos con un reembolso con la cantidad que está en el tabulador. Como esta es una cirugía de primer nivel y nosotros manejamos un tabulador de segundo nivel, pues no teníamos ese dato. Sin embargo, ya buscándolo con la intención, lo aclaro, sobre todo por parte de servicios médicos a través de la curvatura, de apoyar a estos pacientes, el doctor Jorge se dio la tarea de buscar el tabulador, lo que es en el primer nivel y el tabulador también fue algo muy pequeño. Entonces, estamos buscando la manera legal de apoyar al paciente. Entonces, ya de alguna manera, porque el costo es bastante alto, fue por la cantidad de, pues no lo tengo aquí ahorita, pero ahorita se los doy. Bueno, pues la cuestión es que ya este, ya el doctor Jorge por ahí tiene una cifra que nos puede apoyar en un porcentaje. Doctor, ¿nos podrá informar? Son dos datos, uno en relación al tabulador y el otro es en cuanto a los medicamentos que hemos comentado. Por favor. Sí, doctor. Mire, este, la tarea que nos dimos fue buscar en tercer nivel, en el hospital civil, el tabulador de lo que viene siendo el procedimiento de una embolectomía arterial. Esta persona sí fue sometida a una trombectomía que a final de cuentas, bueno, el nombre es, sabemos que en medicina hay similitudes y el procedimiento llega a ser prácticamente el mismo. Dado que, bueno, son cuotas bajas, lo sabemos, la doctora Peña, usted y su servidor, que siempre las cuotas de los hospitales, dado que se manejaba el seguro popular y todo eso, ahora Isabi, pues las cuotas son bajas, ¿sí? En el tabulador, en la clave 205 del hospital civil de Guadalajara, este procedimiento tiene un costo de 7,800 pesos, y ese es el procedimiento en sí de la trombectomía o endardectomía, embolectomía, perdón, en el hospital civil. Por ahí, tiene, en lo que se envió, doctor, probablemente el costo de lo que fue hospital y medicamentos, aparte que esta persona pagó, ¿sí? Sí. Pero el tabulador lo único que nos marca son 7,800 pesos del hospital civil de Guadalajara, doctor. Ok. Muy bien. El costo que generó este procedimiento, el total fueron de 68,833 pesos. Yo había comentado al doctor la posibilidad de buscar un argumento legal, sobre todo apoyarlo también con el costo de algunos medicamentos que sí están dentro del cuadro básico. Entonces, para ver si es posible, aparte de esa cantidad, apoyarlo con otro poquito más buscando los medicamentos. Ya lo veríamos junto con oficialía mayor, si pudiéramos apoyarlo con un poquito más, en base a medicamentos que, aunque ya generó la paciente, ya se pagaron, pues sí entran dentro de un tabulador. Y ya no sería por paquete, sería por el procedimiento y aparte sería con los medicamentos, que se le apoyaría un poquito más. Esa es mi propuesta. No sé los demás compañeros. Bueno. Sí, doctor Jorge. Doctor, por ahí creo que dentro de los papeles que envió de la señora Elena, debe de haber el costo de lo que se usó de medicamentos, si más no recuerdo, por ahí debe de venir la cantidad en el insumo del total del hospital. Claro. Sí. Aquí lo que yo argumentaba, doctor, que lo manejáramos, estos medicamentos, en base al tabulador, o en base a lo que nosotros como servicios médicos manejamos. O sea, a ellos, por ejemplo, le ponen un, un este, un anticuagulante, que es enoxioparina, por la cantidad de 750 pesos. Nosotros sabemos que el costo es mucho menor. Entonces, nosotros si lo manejamos, esa es mi propuesta, lo que es el tabulador. Si el tabulador del servicio médico dice que la enoxioparina es de 300, 400 pesos, esa sería la cantidad a pagar. Esa sería la propuesta. Sí, doctor Jorge. Mire, doctor, los, los precios los establece e inclusive son comprados por medio de, de, de proveeduría. La enoxioparina, al igual que muchos medicamentos que se usaron, doctor, son de uso hospitalario y no los vamos a encontrar. Ok. Lo mismo, sí podemos tener, por ejemplo, algún antibiótico, cosas de ese tipo, pero basándonos, doctor, en nuestro cuadro, este, que es de primer nivel, va a ser poco realmente lo que podamos encontrar. Yo puedo hacer perfectamente, doctor, este, la, la, la lista de lo que podamos encontrar en cuadro básico, pero sí, creo que con antelación va a ser, va a ser muy poco lo que podamos, este, apoyar. Claro. Sí, pues aquí la propuesta sería apoyarlo con lo que es el tabulador y con lo poquito que le podemos apoyar también con, con los medicamentos. Sí, doctora Peña. Este, dentro del tabulador, en la página número uno o dos, creo que es la uno, viene el costo por día cama. Dentro del día cama, por ejemplo, cuando se daba en el hospital regional, hay un tabulador en el que se incluía todos los medicamentos. No sé cuántos días haya estado la señora hospitalizada, pero se le cubría, o sea, para evitarnos ese problema, pues, urdía cama. Si tenía dos días o tres días, eso es lo que se le pagaba. Hay uno que es como de 600, 800 pesos, y el otro que es como de 1,200, dependiendo de lo que se requirió, si fue quirúrgico o no, algo así. Pero de base a eso, a lo mejor ahí se le podría ayudar con cuántos días estuvo hospitalizada y se le pone. Y cuando se hace eso, se incluye todo lo que son medicamentos, soluciones, C, B y todo lo demás. Si existiera, pues, dificultad, a menos de que ustedes quisieran agregar alguna otra cosa. Incluso todos los estudios, laboratorios, radiografías, todo eso, dentro del tabulador, se le pueden agregar al costo. O sea, día cama, más las radiografías que está ahí, más los laboratoriales, que fueron a lo mejor muchos, y este, y lo que nada más se le da de la cirugía, que es el tabulador que había mencionado. Ok. Sí, de hecho, estuvo más barato, no sale muy caro. Sí, vamos a buscar la manera de ajustarlo y apoyarlo, porque esa es la intención, apoyarlos, pero dentro de la legalidad. Y sí, estuvo un día hospitalizado solamente, ¿eh? Pues sí, buscamos la manera. Ya lo manejamos con servicios médicos y con lo que se llama yo para apoyarlo. Nada más, si están de ustedes de acuerdo, por favor, de manifestarlo levantando la mano. ¿No? Ok. Se aprueba por la manera. Gracias. Muy bien. Pasamos al punto número 14, que son puntos varios. No sé si alguien tenga un punto vario. Sí, doctor, ¿por qué? Doctor, ya le tengo el dato de las radiografías de Edgar. Una AP lateral en el hospital regional nos sale en 600 pesos. Ok. Y una simple nos sale en 310 pesos. Aquí tengo el tabulador a la mano. Ok. Sí. Entonces, definitivamente, yo creo que va a ser en el caso de Edgar lo que él está solicitando, que son 337 pesos. Sí, para que no quede volando ese punto, doctor, y se pueda agotar de una vez. Ok. Muchas gracias. Bueno, volvemos a retomar. Sí, doctora Peña. Yo nada más, dentro de puntos varios, este, quería preguntar, pues, si ya existe el convenio entre la Secretaría de Salud y Servicios Médicos Municipales, porque había quedado pendiente. Ok. ¿Se me permite? Cuando no existe ese convenio, cuando no existe ese convenio, no es negociable que hablemos de un segundo nivel o dentro del tabulador, pues, para que no saliera más bajito. Ok. Si existe ese convenio, se facilitan mucho las cosas. Muy bien. Podemos solicitar un tabulador con un nivel más bajo. El principio de esta administración, tuvimos la oportunidad de asistir la Presidenta Municipal, en ese entonces, la licenciada Marielena de Anda, y un servidor con el que es actualmente el Secretario de Salud. Entonces, tuvimos que manejar cuando todavía asistía el Seguro Popular y nos iban a apoyar con un nivel más bajo en cuanto al tabulador. Sin embargo, de todos es conocido que el Seguro Popular desapareció y llegó el Insabi. Entonces, no existe convenio con el Hospital Regional. Existe un convenio de palabra porque hay cosas que son más costosas al tener en el Hospital Regional, como lo acaba de decir el doctor Jorge, una biografía necesaria en 600 pesos. Cuando voy a otro lugar nos salen entre 150 pesos. Entonces, sin embargo, sí estamos utilizando un tabulador que ya no existe, pero que nosotros lo adaptamos y lo adoptamos para servicios médicos municipales. El tabulador que previamente tenía el Hospital Regional, que era el nivel 4 más el 50%, que era el más alto. Pero aún así, siendo el más alto, eran costos muy bajos. Entonces, nosotros lo seguimos utilizando eso, lo hemos modificado porque no hay otro tipo de tabulador y esto lo usamos también para cuando un paciente quiere y tiene el derecho de atenderse en un medio privado, va y se tiene un medio privado, pero nosotros en base a ese tabulador hacemos el reembolso. pero no existe ningún convenio con el Hospital Regional ni existía desde hace, inclusive desde la administración anterior, ya que eran muy altos los costos del Hospital Regional en relación a otros hospitales o en relación a otras dependencias privadas. Entonces, lo que estamos haciendo es adaptarlo. ¿Y qué significa eso? Si en un medio privado me sale más barato una radiografía que en el regional, pues lo mando ese medio privado. Si una cesárea me sale más barato en el regional, pues yo lo mando al regional. Eso es lo que estamos viendo, donde al paciente reciba buena atención, pero que el ayuntamiento no genere costos fuera de lo que no pueda solventar. Entonces, en cuanto a su pregunta, no existe convenio con el Hospital Regional. No sé si aclaró ese punto, doctora Peña. Muy bien. Que no se tengan otro punto bario. Entonces, si no hay punto bario, pues agradeciéndoles de antemano su participación, pasamos a la clausura. Siendo el jueves 15 de abril del 2021. la posibilidad de que se haga ese convenio, doctor, si se le pide a nuestra presidenta. Sí, ya lo vimos, nosotros tuvimos oportunidad de platicar con el director del Hospital Regional y el director lo único que nos está pidiendo que todos como mexicanos tenemos el derecho a la salud y nada más que nos presentemos con nuestro 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 curvo y nuestra identificación y ellos van a recibir la atención. Porque hay muchas cosas que inclusive a través de servicios médicos que estamos enviando pacientes al hospital regional y no está generando ningún costo. Entonces, no es necesario el convenio. ¿Sí, doctora Peña? Bueno, yo insistiría en que se viera en que se viera esta esta doctora Peña se corta su comunicación o repite por favor. para 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 las cosas y en un momento determinado pues exista legalidad en todo y sobre todo pedirle un nivel más bajo porque si existe ese convenio que si existe un convenio se puede pedir dentro de ese no se escucha no no lo repite por favor se quedó congelada lo repite doctora Peña bueno pero si me está escuchando ah este que yo veo la conveniencia de realizar ese convenio bueno si estoy estoy con mi audio digo que si sería importante realizar el convenio porque se puede solicitar un nivel más bajo eso sería lo único que si me gustaría que ahorita que hay tanta dificultad porque no tenemos servicio fin de semana ni tenemos servicio en la noche entonces si va a haber un mayor número de atenciones en el hospital regional y si se nos cobran aún con el tabulador anterior va a ser muy caro una atención de urgencia salía nada más por el hecho de que ingresar el paciente a urgencias como en 500 pesos y una atención de consulta nada más como urgencia 200 pesos cuando en el hospital digo en servicios médicos el mismo médico que estaba ahí podía ahorrarnos varias derivaciones yo pienso que si se aumenta el hospital regional es conveniente que se pida un nivel más bajo esa es mi intención ok sin nomás recordarle que los convenios los hace la presidencia municipal directamente con la secretaria de salud no lo podemos hacer este directamente con el hospital regional y lo repito ya lo hicimos una ocasión y si nos pidieron el apoyo nos iban a apoyar para disminuir el nivel sin embargo ya el seguro popular como ya desapareció ya no existe tabulador nosotros tenemos el tabulador anterior y como es el que está reglamentado es el que estamos utilizando si en un momento dado nosotros tenemos el tabulador no es necesario hacer el convenio con el regional podemos disminuir nosotros el tabulador pero creo que no es la finalidad la finalidad es que nadie salga lesionado desde el punto de vista económico por eso estamos haciendo lo siguiente me sale más económico mandar unos exámenes de laboratorio a X lugar que mandarlos al hospital regional lo que me salga más económico al regional ahí lo voy a mandar sobre todo los procedimientos quirúricos sí doctora nada más que cuando el interés para intervención un un todos los laboratoriales se incrementa muchísimo el costo porque ya está adentro yo estoy absolutamente de acuerdo que en particular algunos estudios nos salen más baratos pero una vez que ya se ingresó el paciente dentro de urgencias el costo se va a elevar nada más por eso es que bueno yo suficito que se vea la actividad de hecho de hecho si recuerda por medio de cabildo hicimos una petición para que el seguro social nos absorbiera esto no ha sido posible porque porque el seguro social tengo entendido que no tiene la capacidad de recibir a 1500 empleados cerca de 6 mil personas este son los que componemos el ayuntamiento junto con sus familiares pero eso sería lo ideal sin embargo pues si hay que buscar la manera este de buscarle de hacer algún convenio aunque este convenio sería hasta septiembre de este año no podemos hacer un convenio por mayor tiempo doctora doctor me dirá yo solicitaría que respecto a eso se hiciera una valoración para ver el costo del seguro social en relación al costo que nosotros tenemos en servicios médicos municipales porque el seguro social es no es tan barato aunque nada más sea el servicio médico recuerda que se cobran por mes y ahí si no nos la perdonan entonces si necesitamos hacer una valoración para cuidar si es conveniente o no el traslado al seguro social en algunos aspectos estaríamos y les toca una pensión agregada por parte de cada paciente pero si es en cuanto a beneficios y costos yo creo que si se tiene que hacer un estudio previo doctora nomás comentarle que en su momento se hizo el estudio donde creo que eran como 18 millones de pesos lo que se gastaba anualmente en servicios médicos y a través de cotas de seguro social era un costo de aproximadamente 12 millones de pesos entonces el estudio ya está realizado y ya está aprobado por cabildo aquí básicamente lo que queremos ya en su momento del seguro nos acepte doctora el presupuesto del 2019 incluso del 2018 salió en menos de lo que estaba presupuestado estaba presupuestado para 9 millones y se gastó menos de los 9 millones y en el 2019 fue como de 8 millones pasaditos entonces si sería bueno que se revisara porque ya no están los costos que a lo mejor en algún tiempo estuvieron hay que considerar que por ejemplo yo tengo un paciente que eroga 70 mil pesos y pues nomás le reembolso 7 entonces esa diferencia quiero que en un momento dado nadie pierda y que ni pierda ni el ayuntamiento ni pierda el familiar y como lo vas a hacer pues asegurándolos esa es la propuesta muy bien muy bien pues si no hay ningún otro punto que entonces nos vamos al punto número 15 que es la clausura y pues bueno siendo las 11.26 del día jueves 15 de abril 2021 se da por terminada la sesión número 29 de la Comisión de Salud y de la Comisión de la Comisión que de manera virtual se realizó el día de hoy agradeciendo en antemano a todos su participación y su presencia y principalmente el doctor Jorge Gutiérrez que como invitado está como siempre aquí apoyándonos doctor Jorge muchas gracias por su apoyo y gracias a todos los compañeros regidores gracias y buenas tardes y gracias a todos